Esta hermosa casa tiene 5 recámaras o 4 con 2 salas Déjame paso conmigo a enseñarles esta hermosa casa de Champions Ahora, una de las cosas mejor de esta casa, como pueden ver, es la cocina Tiene una isla muy muy grande, que también pueden tener un backslash con toda la casa Ahora, también una de las cosas más grandes que tiene, por ejemplo, es la alacena Tiene una alacena gigante Como pueden ver, y también tiene unas puertas traseras Para esta parte las van a enseñar a la segunda sala, vamos por mientras ver el cuarto principal Como pueden ver, tiene muy muy buen tamaño y también viene con un ceiling fan Como pueden pasar por acá, es el baño principal Que también tiene su bañera que pueden entrar con su tina al lado Aparte, una de las mejores casas es el tamaño del closet Viene esta casa tan hermosa Ahora, sígueme para acá Ahora, vamos a ver la segunda parte de la casa Que la podemos hacer de dos formas diferentes Como lo tenemos aquí, es como la segunda sala Pero esa segunda sala se puede convertir en un quinto cuarto Aquí a la izquierda tenemos el primero cuarto que tiene muy buen tamaño De este lado sería la lavandería Y aquí sería un cuarto, el tercero y el cuarto cuarto con su otro baño Ahora, como les digo, esta es la segunda sala Pero también se puede transformar en un quinto cuarto con un tercer baño Muchas gracias por escucharme Gracias por ver el video Gracias por ver el video